Ok, grabando. Yo no he visto otro curandero, como el primo Ramón Marí, yo no he visto otro curandero, como el primo Ramón Marí, yo te preparaste una botella, de muchas plantas que vi, la fría por cinco pesos, voy a curar a los cinco días. Yo no he visto otro curandero, como el primo Ramón Marí, yo te preparaste una botella, de muchas plantas que vi, la fría por cinco días.